Desde hace más de cinco años, una alianza de médicos de la Universidad CES y el Hospital Pablo Tobón Uribe, junto a profesionales de ingeniería de diseño de producto de AFIP, se aventuró en la creación de un dispositivo de bajo costo que permitiera acceder a las vías aéreas de pacientes que necesitaran oxígeno. Los expertos sabían que en el mundo existía un equipo desde 1950 que se acercaba a sus proyecciones. Sin embargo, su elevado costo lo convertía en un utensilio de acceso exclusivo solo para algunas instituciones hospitalarias. Fue así como el videolaringoscopio del grupo Sin Design empezó un periodo de estudio y ensayos con más de 100 prototipos hasta alcanzar el actual modelo que, tras superar las pruebas y recibir los avales del INVIMA, está en etapa de producción de los primeros 650 para ser donados a clínicas y hospitales de Colombia. Este dispositivo llegará a las salas médicas del país justo en un periodo de pandemia, donde quienes deben encargarse de los procedimientos de intubación enfrentan riesgos altos de contagio de coronavirus. El dispositivo permite un acceso más cómodo y más seguro y como permite ver la vía aérea, entonces va a ser más fácil pues como todo este proceso, sobre todo en los pacientes que pueden estar en estado crónico. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se use este tipo de dispositivos porque disminuye la posibilidad de riesgo tanto para el personal del área de la salud como para su entorno. Entonces, por eso se recomienda, por la facilidad de acceso y por el riesgo que se disminuye mucho pues con el uso del mismo. Recuerda uno de los médicos que lideró la investigación que una intubación la hacen en personas con complicaciones respiratorias que usualmente van a estar conectadas a respiradores, con un laringoscopio que tiene un mango con unas pilas y una hoja en forma de hoz y una luz en la punta. Para ello, es necesario introducir el dispositivo acercándose a la boca del paciente para así mirar las cuerdas vocales mientras se introduce el tubo. Uno teniendo pues como este recurso en el que uno puede estar alejado del paciente mirando una pantalla y el paciente inclusive está cubierto con un plástico y yo así el paciente tosa, no voy a tener contacto con él, me voy a proteger más, protejo la vida del paciente y estoy seguro de que es un procedimiento que está bien hecho y que está hecho con más seguridad. Y es que la contingencia sanitaria surgida desde marzo pasado también aceleró el trabajo en este video laringoscopio en el que la ingeniería desempeñó un papel crucial para alcanzar el resultado actual que redundará en una mejor atención de los pacientes y la reducción de contagios de COVID-19 en el personal de la salud. Este dispositivo es de un uso diferente, requiere de unas maniobras especiales y por lo que hemos visto uno necesita hacerlo por lo menos cinco veces, utilizarlo durante ese periodo de tiempo para ganar una suficiente confianza y un éxito grande en las intubaciones. Esto fue un proceso donde hemos hecho alrededor de, no sé, yo creo que 100, 150 prototipos, cierto, donde hay que variar un ángulo, un grado, un grado en un ángulo hace la diferencia para que la visualización mejore o no, el tema de los ensambles, ya después todo este tema de hacer que esta pieza que se fabricó y se probó mediante impresión 3D pueda llevarse a un proceso ya más industrial como de inyección. Añaden los profesionales comprometidos en este proyecto que han realizado capacitaciones en Medellín a médicos que generalmente están en servicio en unidades de cuidados intensivos y salas de urgencias y han podido corroborar que el dispositivo es de fácil manejo. Dentro de todo es muy sencillo de ensamblar, de utilizar, de desensamblar, de hacer el proceso de limpieza y desinfección. Entonces sí se requiere un entrenamiento, pero es un entrenamiento que se adquiere con la práctica rápida porque es sencillo. Pero este videolaringoscopio no se quedará en su estado actual, en el cual su costo oscila entre los 2 millones 300 y 2 millones 500 mil para clínicas y hospitales. Más adelante se conocerán otros similares acorde a los rangos de edad de los pacientes, yendo así muy de la mano de la actual Cuarta Revolución Industrial, en una ciudad donde la tecnología y el ingenio local van logrando estos resultados que también tendrían proyección en otros países como Brasil, Ecuador, Chile y Perú. Lo que estamos probando en simuladores es un videolaringoscopio pediátrico, que también es una necesidad latente en el medio. Entonces es un videolaringoscopio para niños, para bebés entre 0 y 3 años. Pero de los 3 años hasta la adolescencia ya queda una brecha también que podríamos cubrir. Entonces lo que esperamos es poder conseguir una familia de videolaringoscopio específica para ciertas edades y cada vez mejorarlos más en el tema de tecnología y conectividad.